Primeros datos en materia de incendios estivales y primeras cifras positivas. Los fuegos en zonas de vegetación se han reducido hasta un 68% durante junio y julio en relación al mismo periodo del pasado año en la capital. Durante estos dos primeros meses de riesgo elevado se han producido 15 fuegos en rastrojos y zonas verdes frente a los 47 registrados en 2013. El factor suerte y el trabajo de prevención realizado han sido piezas clave en este descenso según informan desde el Parque de Bomberos de Albacete. Los bomberos realizaron una campaña previa de limpieza en solares y climatológicamente estos meses han jugado a favor. Además de los rastrojos y las zonas de vegetación, durante estos dos meses se han sofocado 33 fuegos en edificios, vehículos y otros elementos.